Yo le dije, le dije a esa mujer que la quería Le abrí mi corazón, le di mi vida Le di lo más hermoso de mi ser Como un loco, mirando siempre ciego con sus ojos Después se fue alejando poco a poco Ahora ya no puedo vivir Dame fe, Señor, para seguir Buscando tu veridad para poder revivir Sin miedo a recorrer para sobrevivir En esta soledad Dame fe, acércame hasta ti Ayúdame a olvidar, enséñame a sufrir Que ya ni sé llorar, yo quiero ser feliz Enséñame a rezar Yo no tengo, Señor, no tengo a nadie en esta vida No encuentro una razón para vivirla Tratando de esconder mi soledad Si quisieras, Señor, si tú quisieras Ayudarme, estoy dispuesto, yo no soy cobarde Enséñame a sufrir o a morir Dame fe, Señor, para seguir Buscando tu verdad para poder revivir Sin miedo a recordar Sin miedo a recordar para sobrevivir En esta soledad Dame fe, acércame hasta ti Ayúdame a olvidar, enséñame a sufrir Que ya ni sé llorar, yo quiero ser feliz Enseñame a rezar La, 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 la Gracias por ver el video.